Bueno, en el video anterior habíamos hablado de puntos, de diferencias de puntos, de suma de puntos, de vectores, como un segmento orientado, por ejemplo, el que va de P a Q. Si avanzamos un poco más en la teoría que nos brinda la práctica, llega un momento donde dice generalizando, para Rn, dice que un vector o punto es una n-upla, palabra un poco rara, n-upla. Y acá, esto nos salva la existencia, nos salva la vida. ¿Por qué? Porque veníamos tratando de ver si el vector o el punto era lo mismo o no era lo mismo, si los podía tomar de la misma manera y utilizar para operaciones de la misma manera, y acá me están diciendo que sí. Que, en esta cátedra, cualquier conjunto de n elementos, que si son 3 y estamos en el espacio R3, sería x1, x2, x3, o x y z, es un punto o vector. O sea que los puntos y los vectores van a ser tratados de la misma manera. Y entonces se nos hace todo mucho más sencillo, ya no nos preocupa. Vamos a aclarar un detallecito más. Un vector de una sola componente parece ridículo, pero existe, se usa mucho en física. Cuando nosotros hablamos de movimiento rectilíneo uniforme y de movimiento rectilíneo uniformemente variado, estamos en un espacio donde los vectores tienen una sola componente. Aunque no lo dibujamos, no lo vemos como tal, es así. Si tienen dos componentes, estamos en el plano, en R2. Si tienen tres componentes, en el espacio, la terna tradicional x y z, donde nos movemos. Y si tenemos más elementos, estamos trabajando con n uplas en espacios de dimensión n, que ya no es fácil representar, no lo vamos a hacer. Pero de ahora en más, tanto un vector como un punto van a ser tratados de la misma manera. Bien, vamos a aclarar eso. Si yo tengo el vector OP, que va desde el origen hasta P, es lo mismo decir OP que P. ¿Sí? Con la flecha de vector o sin la flecha. Es lo mismo. OQ sería este vector. De acá a acá. OQ, que equivale a el punto Q. Y este es el vector PQ. Bueno, vamos a plantear ahora ahí una fórmula muy muy sencilla, y es la siguiente. Si ustedes revisan en la teoría, dice que la suma de dos vectores está formada por el segmento que va desde el origen del primero al extremo del último. Hay un dibujito incluso. Yo sé que OP más PQ es igual a el vector que va de acá hasta acá. A OQ. OP es el punto P menos el origen, que es el 0, 0, 0. Más PQ, esta es mi incógnita, es Q menos el origen. Elimino esto, paso este que está sumando del otro lado, restando, para decirlo de una manera rápida, y veo que el vector PQ es Q menos P. El punto Q menos P. Esto ya lo habíamos dicho en el video anterior de otra manera. ¿Sí? Así que estamos hablando de lo mismo. El vector que va de un punto a otro es la diferencia entre el punto final y el punto inicial, entre las coordenadas. Las coordenadas de este vector surgen de esta diferencia de coordenadas. Todos los ejercicios van a pasar por esto. Bueno, entonces, no me importa a qué espacio pertenece, qué dimensión tenga. Yo defino que P más Q es P, será P1, P2, P3 hasta P sub n, y Q, Q1, Q2, Q3. Bueno, P1 más Q1, P2 más Q2, P3 más Q3, y así siguiendo hasta P sub n más Q sub n. Eso sería la definición de la suma. La definición de la multiplicación por un escalar de un vector o punto por un escalar es escalar, el escalar por cada una de estas componentes. C por P sub 1, C por P sub 2, C por P sub 3, y generalizando, C por P sub n. Todos estos elementos son n uplas. Tienen n elementos, pertenecen a Rn, a este Rn. En base a esto se definen una serie de propiedades, algunas podríamos decir que hasta son obvias y otras no tanto. Vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, de las propiedades básicas tengo que P más Q más R, la suma de tres vectores, da lo mismo si yo sumo dos vectores, primero estos dos, que si sumo estos dos, o sea, primero estos dos y después le sumo este, es lo mismo que hacer P más Q, eso en primer lugar, más R. Esto se llama propiedad asociativa y está basada en esta definición. esto es porque los números reales cumplen con esta propiedad, con esta asociatividad, los números reales con la operación suma, en la medida que sumo números reales se cumplen esas propiedades también para los vectores. Bueno, otra propiedad muy conocida es que P más Q es igual a Q más T. Se llama conmutativa y la habrán escuchado y la van a escuchar muchas, muchas veces. Bueno, si C pertenece a los reales, es lo que llamamos un escalar que pertenece a los reales, yo tengo que entonces C por P más Q es igual C por P más C por Q. Esta es la propiedad distributiva del producto respecto de la suma de vectores. Hay algo parecido, es si C1 pertenece a los reales y C2 pertenece a los reales, C1 más C2 por un vector P es igual a C1 por P es otra forma de la distributiva más C2 por P. Y está faltando una, perdón, ¿eh? Que es C1 por C2 por P que es la asociativa. Yo hago esta multiplicación primero y eso es lo mismo que hacer C1 por C2 todo eso que es un escalar por P. Parece un trabalengo, es un juego de palabras, pero son propiedades fundamentales, básicas, que definen las operaciones que estamos haciendo. Sin estas propiedades no tendríamos cómo justificar muchas de las cosas que vamos a hacer. Bueno, otra propiedad importante es la existencia de un elemento neutro que es el vector nulo que sumado a un vector cualquiera no lo altera. Ese vector nulo no es otra cosa que el punto origen tomado como vector. También existe un escalar que es propiedad 6, un escalar que es el elemento neutro para la multiplicación que multiplicado por un vector me deja el mismo vector. ¿Sí? Podríamos decir que esto es la tabla del 1 aplicada a vectores. Para cada vector existe la posibilidad de sumarle el opuesto, o sea, el vector multiplicado por menos 1, esto es el opuesto de P, de manera que me dé el vector nulo. Eso sería un poco la definición o algo que me garantiza que para cada vector existe otro vector tal que sumado y se da el nulo. Y por último nos queda que si yo tengo el escalar 0, esto pertenece a los reales, multiplicado por un vector, esto pertenece a Rn, esto me da como resultado el vector nulo que pertenece a Rn, sea de la dimensión que sea. Bueno, este es un resumen de todas las propiedades que vamos a utilizar. En los próximos videos vamos a seguir definiendo cosas. Insisto, muchas de estas cosas uno diría ah, pero esto es obvio, la propiedad conmutativa, ¿cómo no? Siempre, para la multiplicación, para la suma, vale. ¿Sí? Bueno, pero hay que saberlas, hay que tenerlas a mano porque alguna vez las puedo necesitar, puedo tener que estar seguro que esto se cumple y decir, bueno, es una propiedad de los vectores basada en las propiedades de los números reales. ¿Está? Bueno, en el próximo video vamos a hablar de producto escalar y de producto vectorial. Y después empezamos con, ah no, después seguimos con más definiciones, qué es una recta, qué es un plan, etcétera, 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 y después con los ejercicios. ¡Gracias!